Bueno, aquí se ve, no tenemos mucha parte abierta, pero se ven todos esos agujeritos que se van marcando, donde hay una bolsita, cada agujerito es muy probablemente el resto de un poste, ahí hubo un poste de madera clavado en el terreno. Ahora el siguiente trabajo consiste en jugar o ver cómo se articulan todos esos agujeros entre sí para tratar de ver cómo eran esas cabañas. Bueno, y todo esto lo van cotejando con los profesionales de aquí, de la provincia. Sí, trabajamos en conjunto con el Ministerio, bueno, de hecho el Ministerio de Innovación y Cultura es quien impulsa el proyecto y con los profesionales, arqueólogos, antropólogos argentinos que forman parte del equipo en el cual nosotros trabajamos, o sea, nosotros nos sumamos, formamos parte, todo es un equipo. ¿Cuál es el objetivo a futuro o cuáles son los próximos pasos o que se piensa hacer con estos rayos? Bien, ese es un tema que en estos momentos estamos en proceso de, no voy a decir discusión, sino de hablar qué vamos a hacer de aquí a futuro con estos restos. De momento la idea es, mientras no encontremos una solución mejor, una vez que terminamos cada una de las campañas de excavación, el siguiente paso es volver a reenterrar los restos, ya que la materialidad de los mismos es muy, no es efímera, pero tiene muy mala conservación. Hoy mismo veis que ha llovido, cuatro lluvias que nos caigan nos va a destruir el yacimiento, entonces lo mejor es taparlo y, bueno, el siguiente proceso en el que estamos ahora inmersos es ver cuál es la mejor solución que a nivel de conservación y difusión se le puede dar al sitio. Bueno, puntualmente, ¿qué había aquí en aquel momento? ¿A la llegada de los europeos? Acá terminaba, a ver, esta era la barranca, eso era río, digamos. Sí, la barranca se encontraría un poquitín más retirada, en los últimos 500 años se han hecho estudios y parece que la barranca se ha movido como 100 metros, se ha remitido hacia el interior, con lo cual tenemos que imaginar que la imagen que tuvo Sebastián Gaboto cuando llegó aquí no dista mucho de la que tenemos hoy en día, habría 100 metros hacia allá. Y tenemos que pensar que en este espolón en el cual nos encontramos, un pequeño saliente de esa barranca frente al río Coronda y el Carcarañá, es donde se asentaría todo el poblado originario. El poblado originario, exactamente. Eso es, lo que aquí cuando Sebastián Gaboto vino remontando, aquí se encontró un poblado originario. ¿Qué mejor sitio para asentarme yo que un asentamiento ya establecido? Por algo estará desde ahí, es un buen sitio, controla las principales rutas fluviales, que en la época son las autopistas actuales, y además, si queremos entrar hacia el interior, también controlaba las vías de paso que hay en este sector de aquí. Con lo cual, estratégicamente, este es uno de los mejores emplazamientos de la zona. Tienes control visual de las rutas fluviales y control hacia el interior. Con lo cual, este poblado, tenemos que pensar que no era un poblado menor. Estamos ante un asentamiento muy importante en esta zona. Sebastián Gaboto lo que hace es, se apropia de él y se vuelve, digamoslo así, el controlador del entorno. Le sirve para continuar su travesía hacia el norte y que sus pertenencias y sus propias expediciones estén seguras. Bueno, y a partir de todo lo que están descubriendo, trabajando, investigando, se supone que esto es algo que toma una trascendencia, una relevancia histórica para la Argentina, que quizás no la sabíamos. Por así, ustedes tenían leída toda la historia y cuando llegaron aquí, un montón de mitos se les... Se nos cayeron. Se les cayeron, ¿no? Bueno, pues es que sí, ¿eh? No, yo la verdad sea dicha, no te voy a mentir, que la primera vez que vine aquí tampoco sabía lo que me iba a encontrar. Pero sí que con el paso del tiempo, bueno, pues te das cuenta que nos encontramos en un sitio muy importante que la documentación escrita, por un motivo o por otro, por el cual desconocemos, no lo había transmitido. Lo había ocultado, lo había ocultado, pues bueno, porque claro, aquí cuando llegan los europeos, lo que hacen es masacran, se apoderan de una población y por la fuerza, y ellos imponen su criterio. Pero esa población tampoco se tuvo que ir muy lejos, ¿eh? Seguían aquí en el entorno, durante... Estaban en la zona y seguían teniendo tratos con ellos, pero no muy amigables, porque, como me gusta decir, Sebastián Gaboto no era precisamente una buena persona. Igual era un buen cosmógrafo, sabía mucho de planos, de mapas y demás, pero no era una buena persona. Todos nosotros nos educamos con los libros Venerando a Colón y a tantos otros que después hoy terminamos jugándolo casi como genocidas. Bueno, no me atrevo a tanto, ¿eh? Sí que era bastante malo, digámoslo así, y supongo que en esa época, como cualquier conquistador que pudo haber, no es a ese nivel de no pensemos en un pizarro, no estamos hablando a ese nivel. Pero él sí que, claro, impuso su voluntad, eso no lo vamos a negar. La propia excavación lo ha dejado claro. Aquí hay un poblado originario que está parcialmente destruido por las construcciones europeas. Eso ya es una imposición, ¿eh? La gente, tú de forma voluntaria, incluso hoy en día no te vas de tu casa para que venga otro a hacer lo que quiere. Entonces, eso ya desde el... Vamos a pensar que desde el primer momento ya supuso un punto de tensión entre Gaboto, su expedición, y los pobladores originarios. Y luego sí que, bueno, hay el relato documental que conocemos todos, sí que habla que, bueno, pues asaltan poblados, matan a gente, se enteran que van a tener problemas, deciden adelantarse y, bueno, y tomar sus medidas, digamos, que no son todo lo positivas que pudiéramos pensar hoy en día. Bueno, ¿y cuál era el potencial de esta zona en aquellos tiempos? ¿Qué podrían haberse llevado? ¿Qué pertenencia podrían haberse llevado? Nada. Nada. Tenemos que... O sea, nada a nivel material, ¿eh? No hay oro, no hay plata. Sebastián Gaboto cambia lo que sería el trayecto, su trayecto, su viaje, que él tenía unas capitulaciones firmadas con el rey para ir a las Molucas a comerciar, y él cuando llega ya al continente americano ya tiene en la cabeza que va escuchando las historias sobre el rey blanco, un tesoro, una montaña de oro, una montaña de plata y demás, y ya es cuando llega, cuando empieza a bajar lo que sería la costa brasileña en esta dirección, pues él va oyendo todas esas historias y es cuando decide, pues voy a romper las capitulaciones que tengo, y como decís ahora los argentinos, hizo la suya, ¿eh? Comenzó a remontar, pero realmente el oro no se situaba aquí, el oro estaba mucho más al norte, él quería llegar al Potosí, de aquí al Potosí todavía le queda un ratito. Entonces, este enclave le sirve como un punto estratégico en el camino, un, digámoslo así, que sería un lugar de abastecimiento. La gente que viene en su expedición, no todos siguen remontando el río con él, muchos se quedan aquí, se construye la fortaleza, además de la fortaleza hay una serie de viviendas donde vivían estos exploradores, y sabemos, gracias a la documentación escrita, y ahora empezamos a conocer, gracias a los análisis arqueométricos que estamos haciendo, que parece que lo que dice la documentación, que comienzan a hacer plantaciones y demás, es real. ¿En esta zona? En esta zona de aquí, en este entorno. Siempre hablamos de la fortaleza de Gaboto, pero realmente lo que él hizo fue un asentamiento todo lo estable que pudo ser, evidentemente, que estaba compuesto por esta fortaleza y una serie de viviendas diseminadas por esta zona, y es en torno a esas viviendas donde ellos comienzan a cultivar la tierra. Por eso sean los primeros sembrados acá. Y de momento, bueno, con mucha cautela, no me atrevo a decir... ¿Trigo, no? Sí, es el trigo y cebada, según la documentación. No me atrevo a decir al 100%, pero parece que los análisis que estamos haciendo apuntan en esa dirección, pero con cautela, vamos. ¡Suscríbete al canal!